Y el que no ha sufrido por un amor, que tira la primera piedra Ando borracho y me siento en un desierto, por el amor y la traición de una mujer Sin darme cuenta encadenado estaba preso, de sus caricias, su maldad y su proceder Ahora presiona el tiempo que me ha amado, me le ha dolido hacerme esa traición Que sufre mucho, también mucho ha llorado, que la perdone con desliz del corazón Yo no comprendo la forma en que tú quieres, mas sin embargo no te guardo rencor Porque de hecho lo he hecho y está hecho, no te lamentes si esa fue tu decisión Y aquí donde me ves, aquí donde me ves, yo también lloré Tan cual que tú me ves, al hombre que hoy tú ves En verdad sufrí, que hoy me he puesto una coraza contra amor, repelente de ti Te perdí, he aceptado mi destino, te perdí, no te quiero encontrar Aquí donde me ves, al hombre que hoy tú ves, yo también lloré Lo alegre que me ves, tan feliz que hoy me ve que en verdad sufrí Que hoy me ves, tan feliz que hoy me ves, tan feliz que hoy me he puesto una coraza con tu amor, repelente de ti Que he aceptado mi destino, te perdí, no te quiero encontrar No, no, no La crema de la crema Yo no lo niego que sufrí, pero salí de eso ya Suena, Leona Y aquí donde me ves, aquí donde me ves, yo también lloré Tan cual que tú me ves, al hombre que hoy tú ves En verdad sufrí, que hoy me he puesto una coraza contra amor, repelente de ti Que he aceptado mi destino, te perdí, no te quiero encontrar No, no, no J-C, J-C Bréu